Y ya no sé, como el dolor que te brilla, te brilla por tenerte Se ha enojado a mi paloma, se ha enojado a mi paloma Se ha enojado a mi paloma, se ha enojado a mi paloma Como un amigo plagado, que nos hace no olvidar Como un amigo plagado, que nos hace no olvidar Gracias a Dios, soy sorteo, mi vida, soy sorteo Gracias a Dios, soy sorteo, mi vida, soy sorteo Si no es por la actualidad, mi vida, soy sorteo, mi vida, soy strengths Pero si no es por la actualidad, mi vida, soy sorteo, mi vida, soy sorteo, mi vida, soy thirsto, mi vida, soy destiny ¡Vamos! Tengo, tengo, sé Tengo, tengo, sé El aplauso enorme, enorme, enorme Los filicaleños En la noche de hoy, gracias muchachos Gracias Pichón, gracias Brumita, toda la banda Muchísimas gracias Papo, Brumita Tienes maestros, el tarango ahí Fenómeno Bueno, estamos disfrutando Ya se vino Gracias Pichón, gracias Pichón, gracias Pichón, gracias Pichón